¡Pero se escapan! ¡Pero se yo! ¿No tienes novia? Yo no sabía eso. Se llama Diana Jublac. Patrón, la señora Isabel ya no está en la clínica. ¿Cómo que ya no está en la clínica? La señora Gabriela se asustó mucho cuando mi mamá le dijo que a lo mejor la doctora Marcela la recibió. Ya que tú no la pudiste tener en el hospital psiquiátrico, yo voy a acabar con ella. ¿Qué estás hablando, Gabriela? ¡Que Isabel está esperando un hijo tuyo!